Monster, 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 come on, and it's cheeky, monster, monster, a party never dies. Monster, monster, high, monster, high, monster, monster, high, freaky, she can fly, monster, high, where student body's good. ¡Quedan dos minutos! ¡Tengo que retocarme! Nunca lo consigo, a veces es un rollo ser una vampiresa. Drácula, ahora, parece que se te va a salir el corazón y eso que no tienes. Cuéntaselo, Cleo. Es solo que... ¿has visto al nuevo? Pasa todos los días delante de mi taquilla. Madre mía, ¿en serio? Me aburres. Es el chico más terroríficamente guapo del instituto. Perdona, pero todos saben que mi novio, Deuce, es el chico más terroríficamente guapo de Monster, high. Sí, claro. Deuce es alucinante. Para ti. Pero este chico está... para morderle. ¡Ahí viene! ¡Se me ha corrido el maquillaje! ¡Estás perfe... A falta de unos retoques, déjaselo a Cleo. Gracias a mí, tu primera cita será memorable. Divina de la muerte. ¡Gracias, Cleo! ¡Eres la mejor! ¡Y no lo olvides! ¡Eh, tío! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Estás... ¡Estás horrible! ¡Me encantan las chicas así! ¡Gracias, Cleo! He visto lo que has hecho. Eres... la mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.